Los abogados de Cartagena se han concentrado hoy a las puertas del Palacio de Justicia para protestar por el proyecto de ley de justicia gratuita. Se reducen los umbrales de acceso al derecho a la asistencia jurídica gratuita sobre todo para las personas que no pertenecen a ninguna unidad familiar y además para los que pertenecen a una unidad familiar ya no sólo se tiene en cuenta su patrimonio sino que también se va a tener en cuenta el patrimonio de todos los miembros de la unidad familiar lo cual va a dificultar ese acceso y otra cosa que es importantísima y que deben de saber todos los ciudadanos y es que este proyecto de ley incluye una establece una presunción de abuso de derecho de cualquier persona que solicite la asistencia jurídica gratuita tres veces o más en un año. Esta ley entiende que el ciudadano que lo solicite como te he dicho más de tres veces está defraudando al sistema lo cual entendemos que es inaceptable. Hay grupos a los que se les va a reconocer el derecho a la asistencia jurídica gratuita por ley. Vamos a ver, hay que dejar el crón. Nosotros no decimos que no tengan derecho pero si el criterio es los recursos económicos que sea igual para todos. Es decir, no que unas víctimas, que víctimas son más víctimas y que víctimas tienen más derecho que otras. Eso entendemos que es algo que va en contra del derecho de igualdad recogido en nuestra Constitución. Luego hay, además de esta desigualdad que se crea, hay otros grupos que se quedan fuera, como puede ser la asistencia a los presos condenados, que están fuera de la ley de asistencia jurídica gratuita y que entendemos que deberían estar dentro en vez de crear, de ser una ley o un proyecto de ley que crea desigualdades. La protesta ha sido convocada en el nacional por los jóvenes en la ciudad. En Cartagena, la participación ha sido sacudida por los sindicatos y la asistencia jurídica del Código Unido.